Chicos, 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 aquí no saben lo que voy a hacer el día de hoy Y es que vamos a hacerle bromas pesadas a mi hermano Y se preguntarán, ¿cómo voy a hacer bromas pesadas? Pues ahorita van a darse cuenta de cómo las voy a hacer Así que él está aquí en el cuarto Y vamos a fingir que yo sé todo, que soy la persona más inteligente Él se lo va a creer Y como se lo va a creer me va a hacer caso en todo lo que le digo Y al final vamos a terminar haciendo que haga muchos desastres Epic Hola, hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Levántate, escúchame, tengo que decirte algo ya, Reinau Eso, eso, me gusta cuando tienes cosas que contarme, hermanita, ahí voy Escúchame, mira lo que pasa Mi papá me metió a una clase de inteligencia súper inteligentísimo Y ahora soy súper inteligente Y ahora sé todo, mira, pregúntame algo de matemática A ver, a ver, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es? Es que yo no sé nada de matemática ¿Cómo te vas a preguntar, hermanita? Te digo cuánto es 2 por 3 6 ¿Qué? ¿En serio es 6? Eres muy inteligente, hermana Y mirá, te digo 8 más 8 16 ¿Qué? ¿En serio? Eres muy inteligente, mora No es demasiado inteligente Ya ves, ya te dije Mira No lo puedo creer Mira, te puedo decir Que Cristóbal Colón descubrió a América el 12 de octubre de 1492 ¿Qué? ¿En serio? No sabía, no estoy seguro de nada de lo que estás diciendo Pero me imagino que eres muy inteligente, hermanita Sí, soy muy inteligente gracias a eso Lo que dije es incierto ¡Wow! ¡Wow! Ojalá algún día ser como tú, hermanita No, te vas a volver youtuber Ven, hermano, sígame Oye, hermana, pero tienes que decirme cómo bajar de este caballito Yo te digo, te enseño, mira, con la R A ver, a ver, a ver, a ver si es cierto A ver ¡Hermano, eres muy inteligente! ¡Qué, qué, yo sé todo! Ahora ven que... Ahora, como soy... ¡Ay! Me metí acá otra vez Como soy... Eso no es muy inteligente en tu parte Como soy inteligente, hermano Epic Te voy a enseñar lo que es ser inteligente Y vas a aprender como yo Así tú En la escalera siempre de una manera muy bonita Veo toda la profundidad de todo Escúchame Vas a ser inteligente como yo ¿Me entiendes? Sí, yo quiero ser como tú, hermanita Quiero creer... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero bueno ¿Sabes de qué momento? Sé que enseñarte la inteligencia de mi inteligentísima ¿Sabes de qué momento? Es momento de uno más uno Siete por ciento ¡Reto de likes! ¡Reto de likes! ¡Reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Epoc? El día de hoy se la meta de 895 likes 895 likes Así que chicos, no se olviden de dejar su like Por favor, dejen su like Y suscríbanse Bueno, la palabra... Deja el like, deja el like ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Dilo, dilo La palabra va a ser troll Ok La palabra es troll, chicos Así que... Yo soy... Para quien tiene un corazoncito Escriba la palabra Tomó Tomó Ven, mira Te voy a enseñar... Todos troll, todos troll Te voy a enseñar la primera clase del día de hoy ¿Me vas a enseñar a cocinar, hermanita? No puede ser Yo quiero aprender No, no, no Eso es muy fácil para... Muy fácil para ti De hecho, lo voy a necesitar... Uy, no, espérate Voy a necesitar esto Ay, que acabo de... ¿Qué cosa, hermana? ¿Qué vas a hacer ahora? No, voy a necesitar... ¿Dónde está la tira de esto? De la licuadora Acá está Acá está ¡No! ¡Aaah! Por arriba tuyo Ven acá Mira Sígueme No te vayas Te vas a meter aquí adentro Y esto va a hacer que aprendas todo el lenguaje Vas a empezar a hablar ¿En serio? Sí, métete aquí Yo quiero, yo quiero Yo quiero aprender todo el lenguaje Con la E, con la E A ver, a ver, a ver Yo quiero ver Abajo, a lo... No, no Ponlo de nuevo con la E Abajo, a lo negro A punto al negro Dale A ver, yo quiero ver todo el lenguaje Con la E, con la E A ver, a ver ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermano! ¡Ah! ¡Ay, chicos! Ahorita va a volver a aparecer ¡Hermano, ven, baja! ¡Ven, baja! Parece que no resultó bien tu clase Ay, yo mire lo que acabo de... Ay, lo voy a apagar Tenemos licuado de época Ya está ¡Eh, Pog! ¡Hello, bro! ¡Mira, Pog! Te hice... Te hice un licuado A ver, yo quiero... Oye, oye, pero creo que no me funcionó Meterme ahí, la verdad Tómalo, tómalo Es un licuado de limonada A ver, a ver ¿Con qué tecla del tomo? Agárralo con la E otra vez ¿Y ahora? Tómalo igual Con la click Con el click, ahí está ¡Ah! Y para bastar Ese muñequito que se parece a ti ¿Qué? A ver, ¿cuál muñequito? Ese, ese que está ahí Tengo un gemelo, hermano Tengo un gemelo Agárralo y cómelo Agárralo y cómelo ¿Y con eso voy a ser más inteligente? Con eso vas a ser más inteligente Y terminas la clase de lenguaje del día de hoy A ver, a ver Pero cómelo con click ¡Pero no lo estás comiendo! Espera, espera, espera Es que es complicado O sea Oye, hermana Creo que no me lo puedo comer Si puedes, suéltalo entonces Con la R Es que me siento muy lleno, hermanita Con la R, suéltalo ¡No me dejan ni soltarlo, hermana! ¡Suéltalo! ¿Qué está pasando? ¡Dale click, eh! ¡R algo! ¡No sirve, hermana! Dios mío, se quedó Mejor hagamos otra cosa Estoy pegado con mi gemelo Ven acá, siguen A ver ¡Vamos! Yo te sigo a todos lados, hermanita ¡Metete, metete, metete! ¡Boot ofug, ¿qué pasa aquí? ¡Eh! ¡No puedo subir! ¡Ahora sí! ¡Epic! ¡Estamos buggeados, hermana! ¡No estoy buggeados! ¡Es del segundo piso! ¡Vete rápido! ¡Te voy a enseñar algo más! ¡Tan, tan, 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 tan ¡Sube al segundo piso, por favor! ¡Eh! ¿Ya subí? ¡Por fin! ¡No duele la panza! ¡No duele la panza! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Hola? ¡Hermano! ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¡Hermano! ¿Qué pasó contigo? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Dónde estás? Hermano, mi hermano se ha ido, chicos Me quedé sin hermano Ya no le puedo hacer bromas ¡Mora! ¡Mira la sala! ¿Dónde estás, hermano? ¡Mirame, hola! ¡Mira! ¡Mira el superpoder que tengo! ¡Ven! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Lo construiste tú? Es una pistola ¡Deténete! En serio, wow ¿Tú lo construiste? Sí, yo lo construí porque soy súper inteligente ¿Eres muy inteligente, hermana? Ya no hay más No me quiero ir ¡No, pero también no se vi! Hermano, eres un tato Es como ser inteligente Es lo que trato de enseñarte Pero es imposible contigo Enséñame, enséñame Te voy a enseñar Te voy a enseñar, pero voy por la tarde Hermana, yo quiero aprender los colores Y el abecedario Y esas cosas Te voy a enseñar todo eso Mira, hacemos esto ¿Dónde está? Aquí está, más de esto También esto para que aprendas Si es necesario Ya quiero que me enseñes todo, hermana Quiero ser inteligente como tú, por favor Perfecto, ya está, pedí todo Ahora vámonos, sígueme Te sigo, te sigo Cuidado con el vidrio, te voy a secortar ¡Epic! ¡Saltú, salú! Epic, esto estaba abierto y lo cerraste ¡Listo! ¡Ya está! Ahora, ¿qué pediste, hermanita? ¡Uh, los televisores, televisores! ¿Estás preparado? Estoy preparado, Mora Mira cuánto tenentee va a caer Mira cuánto tenentee Mira cuánto tenentee Mira cuánto tenentee Sí, sí, sí ¿Y con esto me voy a hacer inteligente? No, la verdad Con esto solamente hacemos que haya mucho tenentee en el mundo Ah, ok Ya que la de huevo listo como tú Ok, te enseño Ven, mira Ven acá ¿Dónde está? A ver, hermanita Ven, Pati, ven, sígueme ¿Me vas a responder cuánto es 2 más 2? Ok, ok Yo te respondo ¡2 más 2! Es que Es que nunca me lo enseñaron ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero no lo sé! ¡No lo sé, por favor! Ok, una nueva oportunidad Una nueva oportunidad ¿Qué te digo? Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad ¿Cuánto es 4 más 4? 4 más 4 ¡Muy tarde, está demorando un poquito! ¡Pero va, 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 va! ¡10, 10, 10, 10, 10, 10! ¡No es 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10! Y por equivocarte Por equivocarte Por equivocarte Por equivocarte a otro más Toma No puedo Porque estás dormido No puedo Porque estás dormido Ay, ya, por favor, hermanita Solamente, enséñame a ser listo Ok ¿Me vas a decir De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¡El caballo blanco de Simón Bolívar! ¿Negro? ¡Pero por favor, por favor, por favor! ¡Eso no me lo hagué suyado todavía! ¡No, no, no! Pero si te acabo de decir yo misma la respuesta, tonto Pero yo no soy listo como tú Ok, me vas a decir algo A ver, algo No, 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 no Eso te pasa, no te pasa ¡Epi! 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 ¡Tú merecido! ¡Flutó todo afuera, Epok! ¡Mira! ¡Te lo mereces! ¡Deja de decirme que me lo merezco! ¡¿Dónde estás tú?! ¡Te lo mereces! ¿Dónde estás? ¡Te lo mereces! ¿No? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué...? ¡No me lo quites! ¡No! ¡No puedo! ¡Vente! ¡Es que quiero...! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Quiero absorberte! ¡No me dejas! ¡No quieras absorber! ¡Quieres absorber mi inteligencia! ¡Lo que quieres! ¡No dejas absorber! ¡Epi! ¡No, no, déjate! ¡Suelta! ¡Epi! ¿Sabes qué? ¡Me cansé! ¡Ya me cansé de trollearte! ¡No sirves para esto! ¡Nunca vas a ser inteligente como yo! ¡Adiós! ¡No eres una fea! ¿Sabes qué voy a hacer más? ¿Qué vas a hacer, hermanita? ¡Comerme esto! ¡Venga a hacer esto! ¡No, hermano! ¡No es eso! ¡Por favor! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!